Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para presentarles el poeta de la semana, Marcos Antonio Pareja, seudónimo el poeta de los lirios. Título de la obra, ¿cuándo? Le voy a dar algunos datos personales del autor. Es profesor de religión en el Colegio José Dolores Moscote, docente universitario de ética. Posee una licenciatura de humanidades con énfasis en filosofía ética y valores. Por la Universidad de Panamá. Especialización en docencia superior. Por la Universidad del Istmo. Maestría en bioética por la Universidad Ramón Lourdes del Instituto Baroja de Bioética en España. Experiencias literarias. Ha escrito más de 40 artículos y ensayos que abarcan una amplia variedad de temas. De religión, filosofía, ética. En fin, ha escrito en revistas en el extranjero. Y en los diarios panameños, la estrella, Panamá América, la prensa. En fin, tiene tiempo de estar escribiendo. Ha participado en varias antologías, no solo de poesía, sino también de cuentos. Yo quiero presentarles al poeta con uno de sus poemas. Él me mandó varios, pero por alguna razón escogí ese. Ustedes ya después se irán. A medida que pasen que los poetas me manden su poesía, ustedes escucharán otros. Porque si es muy diligente, me lo mandó enseguida. Así es que me complace mucho promover la poesía. Así que, jóvenes, a leer poesía. Gracias. Maldita ladrona, me la has quitado. Sustraído en lo recóndito de mi pena, buscando amparo en tus recuerdos, atraído, escarbando en tus fotos, cosas alejas que compartimos, gritando al silencio para que vuelvas. Escucho ecos concomitantes. Digo todo, maldita ladrona, me la has quitado. Envolviendo mi desgracia, mofándose de mí. Y en sus espuras voces, a veces silentes, a veces diformes, llega la maldita damanegra a reclamar su préstamo. Maldita ladrona, me la has quitado. Yo me opongo, disgrego, discuto, pero todo en vano. Ella reclama. Yo la cuestiono. Pero no se puede hacer nada. Inhumana, ¿acaso quieres llevártela? Maldita ladrona, me la has quitado. Parado en tu reposorio, caída mis esperanzas. Contemplo el envoltorio, la caja y cárcel que libraste. Dormida en la cama, te dedico unas palabras, unos cristales salados. Maldita ladrona, me la has quitado.